El Carnaval de Concordia 2020 lo vivís en Radio Zona. Radio Zona, Carnaval 2020. Carla, embajadora de Comparsa Ráfaga, bienvenida a Radio Zona. ¿Cómo estás? Hola, bienvenidos a ustedes también. Gracias por la nota, por el espacio y gracias por estar. ¿Qué nos podés contar respecto de esta previa? Ya estamos por abrir la cuarta noche. Estamos por abrir la cuarta noche, estamos ansiosos, queremos pisar la manga allá. En los últimos detalles, poniendo la bota, poniendo el brillo. Así que con muchas ganas de salir a bailar, abro la comparsa este año. Así que la energía allá arriba a contagiar a todos los espectadores. Y ojalá que lo puedan ver en sus casas también. ¿Qué se siente ser la primera cara que la gente ve de una comparsa? La verdad que no es fácil, pero es de mucho disfrute. Hay mucha responsabilidad también, pero con muchas ganas. Con muchas ganas. A mí me encanta particularmente. Es una figura muy linda. Y bueno, tengo que ir con toda la energía para contagiar y demostrar todo lo que viene detrás también con la misma energía. Ahí va. Vemos mucho brillo, mucho despliegue en el traje. ¿Cómo es característico además en los trajes de comparsa Ráfaga? ¿Qué nos podés comentar de las particularidades de este traje? Sí, comparsa Ráfaga se caracteriza por tener este tipo de trajes artesanal. Bueno, artesanal es muy amplio, pero artesanal el estilo correntino. Trabajamos con herrería, con piedras de engarce, de cristal. Bueno, se ven todos los materiales, me parece. Y bueno, toda la comparsa está trabajado así. Es un estilo propio ya desde hace muchos años, de los comienzos de Ráfaga. Y que no lo queremos cambiar. Y estamos orgullosos de presentar esta comparsa este año. ¿Expectativas para lo que sigue? Y tenemos muchas ganas de ganar, por supuesto. Toda la comparsa. Comparsa, músico, batería, figuras. Ojalá se nos dé, ojalá la octava corona la estamos esperando ansiosos. Ojalá se nos dé. Están todas las comparsas muy lindas, todas las figuras. Pero bueno, ahí estamos, en la lucha. Carla, te agradecemos muchísimo estos minutos para Radio Zona y feliz carnaval. Gracias. Gracias, disfruten mucho. Feliz carnaval para todos. Gracias. Radio Zona es carnaval 2020.